Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de metodología de investigación paso a paso. En esta ocasión vamos a seguir hablando de la inteligencia artificial. Max Codea ha incorporado la inteligencia artificial para crear resúmenes automáticos. La inteligencia artificial sin duda alguna está llamada a cambiar los procesos de investigación cualitativos, ya que trabajamos con texto. La investigación cuantitativa ya tiene su software especializado que te hace los procesos en segundos, pero la inteligencia artificial en lo cualitativo comienza a dar alcance a estos procesos con resultados bastante interesantes. Veamos qué tiene Max Codea para ofrecernos. Aquí estamos en Max Codea. Lo primero que tenemos que tener es un proyecto creado. Eso seguramente ya lo sabes hacer. A ver, aquí tengo un proyecto, que es el Plan de Estudios 2022 de Educación de México. Este documento tiene 740 párrafos. Es un documento de más de 150 cuartillas, creo en 200 y cacho. Entonces es un documento bastante grande. ¿Qué puedes hacer para usar la inteligencia artificial? Esta es mi recomendación. Lo primero que te voy a decir es que vayas a esta parte, donde está Max DITIO, la herramienta Max DITIO, que es una herramienta de porcilla poderosa. Nos vamos a Max DITIO y hay dos formas de hacer una codificación automática bastante poderosa y bastante interesante con un enfoque inductivo. Palabras clave en contexto y combinación de palabras. Estas dos son las que vamos a estar utilizando aquí. Vamos a utilizar palabras clave en contexto. Ah no, perdón, me estaba equivocando. Un segundo es frecuencia de palabras y combinación de palabras. Una vez que he corregido eso, vámonos a frecuencia de palabras, que está aquí a tu izquierda. En frecuencia de palabras damos clic, verificamos algunos elementos como lo que son esto. Dejamos esto tal y como está y yo siempre recomiendo que el número mínimo de letras en una palabra sea de cuatro. Es decir, cuatro caracteres, por ejemplo, forman la palabra amor. Ok, entonces aquí aplicar lista de exclusión de español. Yo siempre lo dejo por defecto y le voy a poner ok. De inmediato me da las frecuencias de palabras y las palabras que más utiliza este documento. Al ser un documento educativo, claro, esta es educación. Aquí lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, codificar, activar, doble clic, codificamos y ya cuando está codificado vemos las opciones y aquí nos da el contexto de cada palabra. Vamos a utilizar este botón que nos va a ayudar a hacer la codificación automática. Es este que tiene también como característica un signo de más verde. Aquí está. Vamos a dar clic aquí y yo también voy a utilizar la palabra educación. Y aquí es muy importante hacer unos cambios. Dice palabras antes y palabras después. Es decir, ¿cuánto va a abarcar del texto esta codificación? Vamos a ponerlo aquí. Yo le voy a poner que sean 20 palabras antes y 20 palabras después. Si yo pusiera cero palabras solo me codificaría el puro término y eso no me sirve realmente de mucho. O la mejor opción, otra opción, no necesariamente la mejor opción, es que sea por párrafo. Vamos a utilizar en este caso por párrafo un párrafo antes, un párrafo después lo vamos a dejar así. Le vamos a dar ok y comienza a codificar. Entonces nos da 196 segmentos codificados. Vamos a ver qué hizo. Aquí está la muestra. Miren, aquí está el código educación y agarró el párrafo número 8. En este párrafo número 8 en algún punto de su texto decía educación. Y aquí está donde decía educación. Entonces no todos los párrafos tienen dentro de sí educación, pero tienen otros términos que nos van a ir ayudando a este proceso. Cuando minimice, aquí está la información que tenía. Le voy a dar maximizar y regreso restaurar porque me gusta verlo en chiquito. Y voy a hacer este proceso igual. Doble clic, estudiantes, estudiantes y le doy párrafo, ok. ¿Por qué ocupamos tener eso? Porque con la información que tenga el código es lo que nos va a hacer el resumen. Vamos a utilizar aprendizaje. Solo voy a utilizar esto para que tú veas lo que hago. Aprendizaje, párrafo, ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que debes de tener un documento bastante limpio donde tengas párrafos bien definidos. Comunidad. Doy esto. Doy párrafo. Y pongo comunidad. Comunidad. Y doy ok. Ya que está listo, voy a cerrar esto para que vean también cómo funciona combinación de palabras. Combinación de palabras está aquí. Combinación de palabras. Dejo todo como está. Número mínimo de letras de una palabra. Ahí lo dejo igual en tres. Aquí yo siempre dejo dos, dos. Sin ningún problema puedes hacer eso. Vamos a ponerlo por acá, por si tapa mi rostro. Y lo voy a poner ok. Y esto me va a llevar educación preescolar. Entonces, doble clic, botón, educación preescolar. ¿Y qué quiero decir con esto? Tú haz una autocodificación de esta manera y te vas a ahorrar bastante tiempo. Y hazlo con los términos que más se repiten. Esto te puede llevar media hora, una hora aproximadamente, trabajando todo lo que te corresponde. Ejes articuladores. Voy a tener este como último, ejes articuladores, para que puedas ver cómo utilizamos la inteligencia artificial para crear un resumen de estos términos como tal. Ahora, ya que tengo alguna información, voy a mover esto para acá. Vean esto. Acá tengo ya un sistema de códigos. De este sistema de códigos son como patrones temáticos que encuentro en el documento. Luego, entonces, me va a permitir yo seleccionar un patrón temático. Por ejemplo, educación preescolar. Puede ser también comunidad o puede ser aprendizaje. Vamos a utilizar en este caso educación preescolar. A ver si funciona. Vamos a dar clic, botón secundario. Y aquí está, miren, la inteligencia artificial. Y ya, le doy clic y comienza a trabajar. Aquí me dice mi nombre, idioma del resumen. Ese, bueno, déjense los muestro. Aquí está. Selecciona y le doyme el idioma y la longitud del resumen automático del código. Hace resúmenes automáticos del código. El resumen generado por la inteligencia artificial se añade al texto existente en el memo. Podrá editar el resumen posteriormente. Entonces, idioma del resumen español, texto de viñeta de círculo, estándar. Vamos a poner, yo voy a poner que sea estándar. ¿Sale? Ahí tengo que desactivar esto. Y voy a poner que sea estándar. Por lo presente he leído que comprendo todo y le voy a dar clic. De inmediato, la IA va a recuperar todos estos segmentos de texto. Cuáles se ven todos los párrafos que tengan, en este caso el código educación preescolar y te va a hacer un resumen automático. Digamos que si tienes el texto, es como si empezaras a recortar pequeñas porciones de texto. Las acomodaras todas juntas y de esas porciones de texto tú generarás un resumen. Y eso es lo que nos va a dar un resumen del código. ¿Cuánto tarda la IA en hacer esto? Dependiendo la cantidad de texto que analice, la velocidad de tu computadora. Pero vale la pena por los resultados que nos da. Veamos qué resultados nos da. Listo. Tuve que pausar el video para que trabajara la computadora. ¿Cuánto tardó? La verdad es que no fueron muchos minutos. Fue alrededor de 3 minutos lo que llegó a tardar. Y miren, aquí en la parte de abajo tengo todo un resumen. Como no se logra ver luego como tal muy bien, vamos a ver en Word qué resumen nos da la inteligencia artificial. ¿Qué nos puede servir para interpretar aquellos códigos más más importantes? Vamos a ver el resumen que nos da la inteligencia artificial. La educación preescolar en México ha experimentado varias reformas en los últimos años. Enfocándose en el campo formativo y competencias, así como en la inclusión, diversidad. Se busca la educación democrática, crítica, emancipadora, que impulse el aprendizaje significativo y la reflexión sobre la lógica colonial que opera en la experiencia humana cotidiana. Desde una perspectiva de colonial, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense la potencia de la inteligencia artificial. Como me ha dado 3 párrafos y alrededor de cuántas palabras, veamos cuántas palabras fueron. Si yo selecciono, me dio un resumen de casi 500 palabras, 400 palabras. El software me ha dado 400 palabras en resumen. Y después de leer el resumen, yo aquí, en esta parte, puedo poner también mi interpretación de este memo. Y esto me ayuda a ir generando mejores procesos. Si yo lo cierro, ¿qué pasa? Tenemos aquí un nuevo elemento que no tienen los demás códigos, que es este post-it. Ese post-it, si le doy doble clic allí, allí va a estar el resumen. Bien, doble clic. Y ahí está el resumen. Como lo pueden ver, aquí está abajo. A mí se me hace súper potente la herramienta, la cual nos permite usar la inteligencia artificial para que los segmentos codificados que estamos utilizando con MaxQDA nos deya resúmenes. Estos resúmenes nos pueden ayudar significativamente a generar excelentes interpretaciones, dar resultados y tan solo es un beneficio de la inteligencia artificial. Hay más elementos que están surgiendo, hay nuevas herramientas. Recuerden, MaxQDA siempre se está actualizando, siempre está dando nuevos elementos. Mi nombre es Alejandro Duarte, soy Professional Trainer Certificado de MaxQDA y si te requieres una asesoría personalizada, en la descripción del video están todos mis datos. Un saludo, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.